Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Se puso enfermo con gripe y un virus estomacal y durmió en la habitación de invitados, sin querer infectar a su esposa o a su hija. Al segundo día, Patrick Burke se dio cuenta de que Stassi, su hija, había venido a verlo. Ella entraba antes de irse a la escuela, luego cuando regresaba de la escuela y después cuando se despertaba por la mañana. Twylle Burke gritó horrorizada cuando Patrick le dijo que creía que había contraído el mismo virus que todos los demás. Twylle exigió que abandonara la habitación inmediatamente y se fuera a la habitación de invitados, y Twylle no había mirado ni una vez a la habitación desde que él entró allí. El medio baño contiguo a la habitación de invitados estaba sin papel higiénico y necesitaba más ibuprofeno y algo para beber. La idea de comida le revolvía el estómago, pero sabía que necesitaba algo para reponer todos los líquidos que había perdido en las últimas 36 horas. Maldición, qué colchón más miserable, se dio cuenta Patrick, tratando de acomodarse en la cama. Caro, llamó débilmente. Sabía que ella estaba en casa, la escuchó riendo y chillando por teléfono celular. Twylle caminaba de un lado a otro mientras hablaba, a menudo dando vueltas por toda su casa de cuatro habitaciones varias veces durante una conversación. Caro, llamó mientras ella pasaba frente a la puerta cerrada del dormitorio. Twylle, sabía que ella lo escuchó. Ella se detuvo por un momento, luego la conversación amortiguada y murmurada con alguien continuó, y ella se fue. Mujer, sé que me escuchaste, murmuró Patrick. Encontró su teléfono celular y envió un mensaje de texto a Twylle, necesito papel higiénico, ibuprofeno y gatorade. Unos minutos más tarde, envió un segundo mensaje, ella ya no estaba hablando por teléfono. La televisión en la sala de estar estaba encendida. Cariño, te envié dos mensajes de texto, dijo Patrick bruscamente, tambaleándose hacia la sala de estar. No puedes decir que no los viste. ¿Sigues contagiada? Twylle gritó, levantando las manos como si se protegiera de cualquier germen que él pudiera tener. Estoy seguro, dijo Patrick. Todavía tengo fiebre. Te envié dos mensajes de texto. Necesito. Pues aléjate de mí. Lo último que necesito es enfermarme, gritó Twylle. Y eso era lo primero que necesitaba yo, dijo Patrick bruscamente. Ahora necesito papel higiénico, necesito ibuprofeno y por favor tráeme un poco de gatorade. Me gusta el sabor a ponche de frutas, ¿de acuerdo? Solo, solo aléjate de mí, dijo Twylle, agitándolo, tratando de sacarlo de la sala de estar. Tres horas después, Patrick se tambaleó hasta su baño principal y agarró tres rollos de papel higiénico debajo de la tocador. Mientras estaba allí, tomó dos ibuprofenos con un poco de agua del grifo. Luego, se tambaleó de regreso a la habitación de invitados. Stacey regresó a casa después de visitar a su mejor amiga. Patrick se despertó sintiéndose débil y desorientado cuando escuchó a su hija llamando a su madre. Revisando su teléfono celular, Patrick vio que ya era después de las cinco de la tarde. Papá, ¿cómo te sientes?, preguntó Stacey en voz baja mientras miraba por la puerta. Terrible, dijo Patrick, tratando de sonreír. Entonces, supongo que estoy mejorando. ¿Y tú cómo estás? La cara de Stacey. ¿No sabes dónde está mamá?, preguntó Stacey. No, la última vez que la vi, Dios, fue, wow, alrededor de las nueve treinta, dijo Patrick. Oh, dijo Stacey. A las cinco treinta, Patrick intentó llamar a Twylle. La llamada sonó varias veces y luego fue al buzón de voz. Un mensaje de texto posterior fue ignorado. Stacey intentó a las seis treinta y la llamada fue directamente al buzón de voz. A las ocho doce, Twylle entró y regañó a Stacey por hacer un desastre cuando la niña de nueve años tuvo que prepararse algo para comer. ¿Viste el desastre que hizo tu hija?, exigió Twylle, despertando a Patrick, quien estaba cabeceando. ¿Me trajiste Gatorade?, preguntó Patrick. Derramó queso en los quemadores. ¿Sabes lo difícil que será limpiarlo?, continuó Twylle. ¿Dónde demonios has estado? Maldición, te pedí que me trajeras ibuprofeno y Gatorade a las diez de la mañana, dijo Patrick. Twylle cerró la puerta de la habitación y un momento después, Patrick la escuchó gritarle a su hija nuevamente. En el pequeño baño, bebió un poco de agua del grifo antes de que lo volviera a saltar el espasmo. Afortunadamente, con la puerta del baño cerrada, no podía escuchar a Twylle regañando a su hija. El lunes por la mañana, después de un fin de semana doloroso, Patrick se sintió lo suficientemente bien como para salir de su dormitorio. Se preparó un desayuno de huevos revueltos y unas tostadas. Tomó un poco de jugo de naranja y luego se balanceó hacia su habitación. Más te vale que no estés contagioso, fue el saludo de Twylle. Sí, sí, me siento mejor. Gracias por preguntar. No, no te preocupes, no necesito nada. Acabo de comer huevos, ya sabes, comida sólida. Es justo lo que recetó el médico, dijo Patrick, eligiendo ropa interior y calcetines. Se afeitó, estremeciéndose mientras su rastrillo luchaba por cortar cuatro días de barba. La ducha caliente, aguja y afilada, realmente lo hizo sentir 100% mejor. Sacó los últimos dos ibuprofenos y los tragó con un trago de Listern. Luego, se vistió para otro día de trabajo en el departamento de Contabilidad de Oakley Public Utilities. Twylle y Stassie estaban en la cocina, Stassie mordisqueando su avena sombríamente, quejándose de tener que comer avena, mientras Twylle ignoraba a la niña. La avena te hace fuerte y grande como Batman, bromeó Patrick, revolviendo juguetonamente el cabello de la niña. Papá, ¿quiero crecer fuerte y grande como Batman? Suspiró Stassie. Yedra venenosa, sugirió Patrick, recogiendo su maletín. Kat Woodman, ¿está bien? Stassie rodó los ojos. Después de un día poco destacable en el trabajo, Patrick se detuvo en el Walmart local y compró un paquete de botellas surtidas de gatorade. Agarró un paquete de papel higiénico Norton y dos grandes botellas de ibuprofeno genérico. Conduciendo por la sección de ropa de cama, Patrick encontró un acolchado para colchón mullido y metió la ropa de cama doblada en su carrito de compras. ¿Por qué compraste esto? Se quejó Twylle mientras Patrick estaba colocando sus compras de gatorade en la despensa. ¿Qué te pedí que compraras el sábado? Preguntó Patrick. No sé, preguntó Twylle, intenta adivinar, dijo Patrick, recogiendo una de las botellas de bebida deportiva. Cuando Stassie se acercó a la mesa del comedor, Patrick le mostró a la niña los cinco paquetes individuales de macarrones con queso de res que había comprado para ella. Juntos, descifraron las instrucciones para usar el microondas. Twylle los ignoró, algo en su teléfono llamó su atención. ¿Ves? ¿Y qué sí mamá está muy ocupada y yo estoy acostada en la cama muriendo de enfermedad? Dijo Patrick, besando la cabeza de su hija. No lo dejes en el horno, ¿sabes lo difícil que es limpiarlo? Twylle estalló. Cuando Stassie admitió que estaba deseando cocinar su propia comida, Patrick murmuró para sí mismo, y el premio a la madre del año es para, mientras salía de la cocina. Patrick sacó las sábanas y la funda de colchón ligeramente olorosas a humedad de la cama de la habitación de invitados. Las almohadas no se podían lavar a máquina, así que Patrick la sacó al mobiliario de exterior en el patio trasero. Esa noche, mientras estaba en la cama, Twylle lo miró, su disgusto era evidente mientras él se metía bajo las sábanas. ¿Vas? ¿Vas a dormir aquí? preguntó ella. Esta es mi cama, he dormido en esta cama desde que nos casamos, dijo Patrick. ¿Por qué no duermo en esta cama? Oh, bueno, solo pensé, ya sabes, que seguirías durmiendo en… dijo Twylle. Lo siento si esto te resulta incómodo, pero planeo dormir en mi propia cama, dijo Patrick, apartándose de ella. No escuchó su respuesta, ella inmediatamente encendió la televisión, el volumen estaba muy alto. «Jesucristo, Twylle, baja el volumen», murmuró Patrick. Después de un momento, bueno, si no te gusta, comenzó a hablar Twylle. Patrick arrebató el control remoto de sus manos, apagó la televisión y luego colocó el control remoto en la parte delantera de sus calzoncillos, su mirada firme desafiándola a intentar alcanzar el panel de control. A la mañana siguiente, Patrick no desayunó mucho. Aunque Twylle se levantó treinta minutos antes, él se levantó lentamente, se duchó y se afeitó. Había un tazón de avena de Stassi con nueces. «Mamá, oh, avena, avena», chilló Stassi. «Te hace fuerte y grande como…», bromeó Patrick. «No, papá, está bien», frunció el ceño Stassi, tragándose la primera cucharada. «Lávate», advirtió Patrick. «Parece que todo ya ha sido masticado», declaró Stassi. Victoria Baker recordó, al igual que otros tres en su oficina. Patrick estaba encantado con la gran vela en el frasco y reprimente le gustó el pequeño oso con brazos flexibles y moldeables que Victoria había colocado, asomándose de la bolsa de regalo. Ella sonrió a Patrick, a sus treinta y dos años, cuando él le dijo que a Stassi le encantaría el señor Teddy. Para el almuerzo, como era su treinta cumpleaños, Patrick se dio el gusto de almorzar desde la furgoneta escolar mientras esperaba en la fila. Cambió su elección de José desaliñado a gula shúngaro, luego a carne de res con vegetales. Las conversaciones alrededor eran animadas, aparentemente, muchas personas en esa fila se conocían entre sí, conocían el menú del camión de comida. José desaliñado, ordenó, y la atractiva pelirroja le dio una sonrisa radiante, su blusa escolar blanca almidonada apenas contenía sus generosos pechos, y cuando se volvió para servir un poco de ensalada de col y puré de manzana, su falda escocesa se subió sobre su lindo quinto lugar. Las chicas no lucían así cuando estábamos en la escuela, ¿verdad, amigo?, bromeó el hombre mayor con Patrick. Si lo hubieran hecho, mis notas serían aún peores de lo que eran, acordó Patrick, y los dos hombres intercambiaron una sonrisa y un gesto de cabeza. La comida estaba deliciosa, y Patrick se preguntó si debería permitirse almorzar desde la furgoneta una vez al mes. Al regresar a la oficina, miró alrededor de su escritorio, pero Twyla no entró para dejar una tarjeta de cumpleaños, un regalo. No había mensajes en su buzón de voz de la oficina ni en su teléfono celular. Al llegar a casa, la mesa estaba vacía, Stacey ya estaba en casa haciendo sus tareas. Trae tu propia cena, estoy llegando tarde, escribió Twyla en un mensaje de texto. Oye, chiquilla, dijo Patrick al entrar en su habitación. Stacey estaba encantada con la pequeña figura esponjosa y de inmediato encontró el lugar perfecto para ella. Luego encontró otro lugar ideal, tercer lugar era perfecto. O tal vez estará mejor aquí, dijo Stacey mientras envolvía los brazos del señor Teddy alrededor de su cargador de teléfono celular. Porque hoy es mi cumpleaños, admitió Patrick. ¿Quieres una hamburguesa, Bully, papá? Es, es tu cumpleaños, exclamó Stacey, devastada por no saber que era el cumpleaños de su papá. M. ¿Bully? Patrick preguntó de nuevo después de una hamburguesa y media. Patrick sabía que Stacey no podría comer su hamburguesa ranch, así que fueron a Ollantza a tomar un poco de helado artesanal. Llegaron a la pequeña tienda en buen momento, no había cola. Hola, bienvenidos a Holland, ¿qué les puedo ofrecer? Chilló alegremente la joven. Hoy es el cumpleaños de mi papá, ¿tienen pasteles de cumpleaños? Preguntó Stacey a la joven. Veamos, ahí mismo. ¿Conocen esos pasteles de crema de Boston? Es como eso, pero es un pastel de helado de Boston, sugirió la chica, mostrándoles un pastel de helado de Boston en la vitrina. ¿Sabes qué? Parece que podemos compartir esto, estuvo de acuerdo Patrick, y la chica sonrió. Patrick dejó que Stacey comiera tanto como pudiera, picando el fresco y refrescante postre mientras esperaba su turno. Asintió cuando escuchó al gerente elogiar a la joven cajera por recomendar el postre. Cuando Stacey admitió la derrota, Patrick se comió el resto del pastel de helado de Boston. Señorita, estuvo muy sabroso, gracias, dijo Patrick, y nuevamente la chica sonrió. Twi le irrumpió en la casa a las 8.49, sus ojos marrones estrechados en estrechas hendiduras de enojo mientras Stacey le contaba sobre las hamburguesas Bully y el helado de Ollants. Twi le miró a Patrick, y Patrick la miró con calma. ¿Y por qué la llevaste a tomar helado? ¿Sabes que no me gusta cuándo? Twi le comenzó a exigirle a Patrick. Porque es su cumpleaños, hoy cumple 30 años, intervino Stacey. ¿Esto, qué es esto? Preguntó Twi le a su hija. Hoy es el cumpleaños de papá, hoy cumple 30 años, exclamó Stacey. M, dijo Patrick. Stacey, cara, es hora de un baño, ¿de acuerdo, cariño? No, ¿por qué? Porque no me lo dijiste, preguntó Twi le. Maldición, Twi le, porque no lo dije. ¿Debería recordarte cuándo es tu cumpleaños, eh? ¿Debería recordarte cuándo es nuestro aniversario? Se detuvo Patrick. ¿Por qué debería decirte cuándo es mi cumpleaños? Eres una mujer adulta, tienes un calendario en tu teléfono, úsalo. Esa noche, Twi le se acostó en la cama con su atuendo sexy. Patrick miró a la mujer de 29 años y notó un pequeño agujero en sus medias. Miró sus pechos y notó que habían caído considerablemente bajo su peso. Notó el pequeño vientre que no pudo eliminar después de que nació Stacey. Se conocieron en una fiesta de del Tarou donde ella era pasante, y el amigo de Patrick llevó a Patrick. Twi le, ebria, tropezó con Patrick y habría caído si él no la hubiera atrapado de inmediato. Ella comenzó a gritarle por agarrarle los pechos. Dos chicas de del Tarou se acercaron y sacaron a patadas a Patrick y a su amigo de la fiesta. Esto era normal para Patrick, la cerveza era de grul, esto era normal para el amigo de Patrick. La chica con la que vino a la fiesta decidió pasar tiempo con otra persona. Tres días después, sentado en la biblioteca con Ellie, Patrick se acercaba a Twi le Johnson, ella era una joven hermosa, largo cabello color miel, ojos marrones profundos y una nariz delgada con labios carnosos. Sus pechos eran grandes en su figura esbelta, y Twi le llevaba un top para resaltar su busto. Se disculpó por el malentendido y le ofreció invitarlo a cenar en el restaurante chino Golden Dragon. Olvidó su billetera, así que Patrick terminó pagando la cena. Estacionando detrás de la biblioteca con Ellie, Twi le recompensó a Patrick con placer debajo del cinturón. En su próxima cita, tienen una noche. Estoy embarazada, le dijo Twi le al final del semestre. Ya había reprobado todas sus clases, así que abandonó la universidad. Patrick estudiaba con una beca, y como sus padres estaban fallecidos, podía contar con su seguro. Se casaron en una ceremonia sencilla y establecieron un hogar. Ahora, nueve años y medio después, Patrick miraba a la mujer con la que se había casado, esos ojos marrones profundos estaban duros, esos labios carnosos rara vez formaban una sonrisa, y su cuerpo de veintinueve años lucía cansado y desgastado. —Hurra, es hora de mi íntimo compasivo —dijo Patrick sin emoción y se dio la vuelta. —Buenas noches, Twi le. —Derecho de familia —preguntó Patrick a Victoria Vaquer en voz baja al día siguiente. —Andrew Walker —dijo Victoria de inmediato. —Si alguna vez me divorciara de Natalie. Dios sabe que nunca lo haría, pero si alguna vez lo hiciera, iría con Andrew. —¿Y si Andrew no pudiera? —Tomaría a Teresa Güite, asintió seriamente Patrick y revolvió miel en su té verde mientras llevaba la taza a su oficina. Vio un correo electrónico interno de Victoria, sonrió cuando vio el número de teléfono de Andrew J. Walker. —Sólo porque me perdí tu maldito cumpleaños estúpido —estaba gritando Twi le, y Patrick sabía que le habían entregado los documentos judiciales. —La tarjeta de presentación de mi abogado estaba con los documentos, Patrick —dijo Twi le. —En el futuro, llama a su oficina, no me llames a mí —dijo Patrick y terminó la llamada. Sabía que ella llamaría de nuevo. Terminó la llamada. Twi le no podía o no quería aceptar que él tenía la última palabra, así que llamó inmediatamente de nuevo. Cuando la envió al buzón de voz, ella volvió a llamar. —Escríbelo, anota cuántas veces lo hace —dijo Andrew. —Esto mostrará un patrón, nos ayudará a determinar quién debería tener la custodia de Stacey. —Estaba justo delante de ella, estaba justo delante de ella cuando saqué mis trajes del dormitorio —dijo Patrick, enviando a Twi le al buzón de voz de nuevo. —Cuarenta y tres veces —dijo Andrew mientras Patrick sumaba el número total de llamadas perdidas. Diez minutos antes de bloquear su número de teléfono. Emma Chen luego llamó a mi número de trabajo catorce veces antes de bloquearla allí. Patrick estuvo de acuerdo. —Pero como tienes una hija de nueve años, necesitas desbloquearla —dijo Andrew. Ella necesita una forma de contactarte en caso de que le suceda algo a Stacey. Patrick vivió en Axbow Plaza cuando eran los apartamentos Clermont, luego vivió en el apartamento 311. —Sí, bueno, subir y bajar todos esos escalones no era mucho problema en aquel entonces —sonrió Patrick mientras abría la puerta del apartamento 106. —Hola, vecino —sonrió Simone Usarsky, su vecina del apartamento 107, saliendo con una gran bolsa de lona sobre el hombro, preparándose para trabajar. Patrick sonrió, viendo el rostro pintado de rubia. —Uh, Simone sonrió con una sonrisa coqueta. —Ven a mí, ¿escuchas? —Ojalá pudiera —admitió Patrick, observando cómo se movían y rebotaban dulcemente las redondeadas nalgas. —¿Qué? Ya eres lo suficientemente mayor, ¿verdad? —bromeó ella antes de desaparecer al doblar la esquina. —Uh, solo que no puedo pagar esa tarifa de entrada de 25 pesos además de la cerveza de 16 pesos —murmuró Patrick mientras entraba en su oscuro y fresco apartamento. Upton, el molesto terrier sedoso de Stacey, gimió, aulló y arañó la puerta. Patrick tomó tres bolsas de plástico de la tienda de comestibles y la correa de Upton antes de abrir ligeramente la puerta. Upton inmediatamente intentó colarse por el hueco, y Patrick la agarró y le puso la correa en el collar. Upton buscó frenéticamente un dulce doble parche de césped para orinar, finalmente, cuando Patrick estaba listo para exprimirle la orina, encontró el lugar adecuado y se dejó ir. Otros cinco minutos de búsqueda, Upton encontró un lugar para defecar. Patrick se inclinó, metió la mano a través de la bolsa de plástico, encontró la caca, luego sostuvo la caca hasta que dio la vuelta a la bolsa. Boila, la caca fue recogida sin que la mano de Patrick la tocara jamás. Wow, eso es bastante inteligente, elogió la mujer angustiada de rostro de caballo del apartamento 215 mientras ella y su estúpido chihuahua, Marco, buscaban ahora el lugar perfecto para que él hiciera sus necesidades. A Upton no le gustaba Marco ni la mamá de Marco, Marco enseñó los dientes, y Patrick tuvo que sujetar a Upton, de lo contrario, habría destrozado a la criatura regordeta. Bueno, alguien tiene hambre y está esperando su cena, dijo Patrick y se fue. A Twillen no le gustaban los perros, a Twillen no le gustaban los animales en absoluto. Por eso hasta si nunca se le permitió tener un cachorro. Victoria compró a Upton a un criador, ella y Natalie llamaron a la hermosa criatura Upton en honor a la impresionantemente hermosa Kate Upton. Poco después de recibirla, descubrieron con horror que Victoria era alérgica a los animales. Como en Axbow Plaza permitían mascotas de hasta 50 libras, Patrick se encargó del caprichoso animal. Los fines de semana eran los peores cuando no tenía a sus taz face. Patrick y Upton estaban sentados en casa extrañando a su dulce y alegre chica, pero lograron sobrellevarlo. Incluso lograron invitar a Simone a cenar con pollo con anacardos y sopa agria y picante. Simone se preocupó mucho por la tambaleante y retorciéndose Upton, luego elogió las habilidades culinarias de Patrick. La recompensa de Upton por ser una buena chica fue una golosina para perros y un beso en la cabeza. La recompensa de Patrick fue un suave y prometedor beso y un abrazo que presionaba los pechos sin sostén de Simone contra su torso. O, ¿estás? ¿La llevas a pasear? Simone preguntó dulcemente mientras Patrick tomaba la correa. M, casi es hora de la hora de dormir de papá, así que papá saca a Upton para que haga sus necesidades, estuvo de acuerdo Patrick. O, déjame acompañarte, suplicó Simone. Patrick sonrió mientras Simone tomaba su brazo. Upton estaba distraída, estaba pidiendo la atención de alguien más que buscando un lugar para orinar. Ve al baño, le dijo Simone al animal con firmeza. Ve al baño y luego te acariciaré. Buenas noches, dijo Simone mientras Patrick y Upton la acompañaban hasta la puerta. Patrick recibió otro suave beso, y Upton recibió un rasguño en la cabeza. Luego, con una sonrisa, Simone cerró la puerta tras ella. Podrida, simplemente eres podrida, dijo Patrick, haciendo que Upton agitara la cola salvajemente. Patrick recibió la noticia el lunes, dos contadores de su oficina viajaron a Austin para un seminario trimestral. Eliard Patel tuvieron el boleto de la suerte. El hecho de que Patrick estuviera programado para estar con Stacey de miércoles a miércoles no le importaba a Katherine Winslow, la jefa del departamento administrativo. A ella no le importaban los problemas de Patrick en casa. Estás programado para participar, y el fracaso en hacerlo resultará en tu despido inmediato, dijo Katherine con una sonrisa de desprecio en su rostro. Twi le dijo con indiferencia que estaba ocupada, e hizo planes ya que era la semana de Patrick con Stacey, y no, no lo tolerará. Por supuesto que no, murmuró Patrick. ¿Por qué demonios harías algo para ayudarme? El martes por la noche, Simone regresó de revisar su correo electrónico justo cuando Patrick y Upton salían de su apartamento para dar un paseo nocturno. Simone abrió la puerta, arrojó su correo en el sofá y se unió a Patrick. Patrick no se preguntó por qué a la hermosa bailarina de 19 años le parecía interesante, simplemente se permitió disfrutar de su compañía. Pero mientras Upton pasaba por su ritual de encontrar un lugar para orinar, Patrick le contó a Simone sobre sus problemas. ¿Es esta Stacey? ¿Es esta la encantadora niña que viene aquí? aclaró Simone. M, mi hija, estuvo de acuerdo Patrick. ¿Cuánto dura este seminario? preguntó Simone. Salgo el miércoles por la noche, comienza el jueves por la mañana, termina el viernes por la tarde, dijo Patrick. Entonces, ¿necesitas que alguien recoja a Stacey? Deja de llamarla Stacey Face. Es terrible. ¿Necesitas que alguien la prepare para la escuela el jueves y el viernes? Alguien que esté allí cuando regrese a casa el jueves y el viernes, clarificó Simone. Sí, básicamente. Y Twaile se niega a cambiarla o simplemente sostenerla hasta que llegue a casa el viernes por la noche, dijo Patrick. Lo haré, dijo Simone. Solo le diré a Dani que tengo un asunto familiar y necesito tomar el jueves y el viernes libres. No puedo preguntar, comenzó Patrick, pero recogió la caca de Upton. No preguntaste, yo ofrecí, dijo Simone. Stacey va a Sam Houston, no, Ann Richards, está justo al lado de la casa de su mamá, dijo Patrick. Entonces, ¿a qué hora necesito llegar?, preguntó Simone. La última llamada es a las ocho diez, dijo Patrick. ¿Cuánto me costará? No puedo dejar que hagas esto gratis, dijo Patrick. Bully Burger. Amo, amo, amo su hamburguesa doble icónica, y luego tenemos que agarrar un gigantesco helado de chocolate caliente de Ollantz, declaró Simone. ¿Podemos llevar a Stacey? Patrick sonrió. Estaría indignada si se enterara de que fuimos a Ollantz y ella no fue. Oh, en nuestra primera cita, por supuesto, dijo Simone. ¿Nuestra segunda cita? No, nuestra segunda cita es un asunto de adultos, Simone. ¿Qué demonios podría querer una hermosa joven como tú de un hombre de treinta años como yo?, preguntó Patrick cuando se detuvieron frente a la puerta de su apartamento. ¿Quieres decir un hombre que pasa cada minuto con su pequeña? ¿Un hombre que no trata a su hija como si fuera una gran molestia, como si no tuviera derecho o valor solo porque no es un niño? ¿Un hombre que, aunque sabe lo que hago, no ha intentado meterse debajo de mi falda? ¿Un hombre que me trata como si no fuera algún tipo de soporte vital para un par de tetas? Simone preguntó. Lo besó tiernamente y luego abrió la puerta de su apartamento. Le dio una sonrisa de un millón de vatios. Oye, señor Burke, deberías verte en un traje, le susurró. El miércoles por la tarde, Patrick condujo desde la planta de servicios públicos de Oakley hasta la escuela primaria Anne Richards. Miró hacia la sala de estudio después de la escuela, justo fuera del vestíbulo principal de la biblioteca, y sonrió. Su Stassie estaba jugando al ajedrez con una niña muy linda de 1'5", tal vez 6 años. Stassie estaba perdiendo horriblemente y la niña estaba riendo emocionada. Tres partidas seguidas, respondió la mujer de mediana edad y robusta antes de que Patrick pudiera preguntar. Patrick le dijo a la señora Ortega que su amiga Simone Uzi recogería a Stassie el jueves y el viernes por la tarde. Anotó la información en la hoja que la señora Ortega sacó, pero tuvo que admitir que no tenía el número de teléfono de Simone. De acuerdo, sonrió Patrick. Oye, bebé, ¿estás casi lista ya? El nombre del bebé también era Stassie. Stassie Hannah, y estaba en kindergarten. Como ambas tenían el mismo nombre, Stassie Lynn asumió que ella y Stassie Burke eran hermanas. Las dos chicas compartieron un abrazo rápido antes de que Stassie Burke agarrara su mochila y saludara a la señora Ortega. Simone sonrió y se presentó nuevamente a Stassie. Luego ayudó a Stassie a atrapar a Upton y atar una correa al animal terco. Lo siento mucho, dijo Simone cuando regresaron. Stassface dice que es un hombre favorito en todo el mundo, pero solo su papá puede llamarla así. Te lo dije, dijo Patrick, sonriendo. Preparó la cena para ellos, obligó a Stassie a ducharse y colocó su ropa escolar en una pequeña silla en el dormitorio. Sus zapatos estaban desgastados, así que Patrick se aseguró de pulir sus dedos del pie. Dios mío, ¿no quieres dejarla? descubrió Simone. ¿Es por mí? ¿Es por lo que hago? No, esto no tiene nada que ver contigo, dijo Patrick. Eso es porque he estado esperando toda la semana para verla, dijo Patrick. Si no necesitara tanto este trabajo, le diría a Catherine Winslow que se vaya al demonio. ¡Oh, qué papá! Simone exclamó, abrazándolo. ¡Oh, qué padre! Simone le dio un beso ardiente cuando una Stassie aún muy mojada salió del baño vestida con su pijama. Abrazó y besó a su padre. Simone sonrió y lo besó tiernamente antes de empujarlo juguetonamente hacia fuera de la puerta del apartamento. Los seminarios resultaron ser tan aburridos como Patrick temía. De vez en cuando, sacaba su teléfono celular y sonreía ante el selfie que Simone y Stassie le habían enviado esa mañana, dos rubias peleando terriblemente frente a la cámara, Upton moviéndose en los brazos de Stassie. Te queremos, papá, escribió Simone en un mensaje de texto. Yo también los quiero, respondió Patrick. Por favor, mátenme ahora, murmuró Arthur mientras continuaba la charla muy seca y monótona. La burocracia es malvada. A donde quiera que vayas, la burocracia es malvada, estuvo de acuerdo Patrick mientras aplaudían cortésmente, terminando el discurso del hombre. Entonces, ¿estás viendo algo más interesante? Bromeó Arthur mientras esperaban que el próximo orador se acercara al podio. Sí, a mi hija, dijo Patrick, mostrándole a Arthur el selfie. ¿Es tu esposa? Preguntó Arthur. Escuché rumores de que te estás divorciando. Este es mi amigo, sonrió Patrick y se enderezó cuando presentaron al próximo orador una mujer alta y muy delgada. Hmm, ella es, no importa, no es asunto mío, dijo Arthur, encendiendo su grabadora mientras la mujer comenzaba su aburrido discurso. El viernes por la tarde, debido a problemas técnicos, Patrick salió del seminario con una hora de retraso. El tráfico también le impidió llegar a Great Rock, Texas, hasta altas horas de la noche, bien después de las diez. Habló con Stassi por teléfono, ella dijo que la señorita Simone le permitió ayudar a preparar la cena. Hicieron chuletas de cerdo rellenas, coles de bruselas y pilaf de arroz. La señorita Simone no me iba a dar coles de bruselas, dijo que eran comida para adultos, dijo Stassi. Ni siquiera estaba segura de que fuera lo suficientemente mayor para comer arroz. ¿Puedes creer eso? No, no, realmente no lo creo, admitió Patrick. Dile cómo cocinamos las coles de bruselas, dijo Simone. Patrick escuchó una receta de diez minutos de su hija con muchas correcciones de Simone. Luego Simone tomó el teléfono, preguntándole sobre su viaje, los seminarios, cuando estaría en casa, con un te quiero, ten cuidado. Simone desapareció. Al entrar en el apartamento, Patrick vio una manta colgada sobre dos sillas en la sala de estar, una tienda de campaña en medio de su sala de estar. Simone asomó la cabeza y sonrió, poniendo un dedo en sus labios. Nuestro pequeño indio está durmiendo, susurró, saliendo de la tienda de campaña, presionando todo su cuerpo contra él. Se puso de puntillas y lo besó. Patrick sintió sus pechos presionados contra él mientras se abrazaban. Luego, con otro beso, ella se metió de nuevo en la tienda de campaña. Buenas noches, lo oyó susurrar. Normalmente, cuando Stassi se quedaba en el apartamento, Patrick dormía en el sofá, dejando la cama para ella. Estaba cansado, el día había sido agotador, bastante aburrido, y el viaje a casa fue largo y difícil. Patrick se despertó y vio que la puerta del dormitorio estaba cerrada con fuerza. Escuchó el ladrido agudo de Upton y olió café y tocino. También escuchó a dos chicas chillando y riendo. Nueve, no me extraña que me sienta a punto de explotar, dijo Patrick, saliendo de la cama. El desayuno está listo, anunció Simone. Ya era hora, estuvo de acuerdo Stassi. ¿Waffles? ¿Por qué no tengo una máquina de hacer waffles? Dijo Patrick mientras Stassi colocaba orgullosamente el plato en la mesa frente a su padre. U.M., la señorita Simone vive justo allí, dijo Stassi, señalando hacia el apartamento de Simone. Mientras comía, Stassi le explicó cómo hacer los waffles perfectos. Tienes que usar un cucharón. ¿No es genial? Y tenían tocino real, no el pavó que insistía su mamá. De acuerdo, papá, dijo Simone, sosteniendo con cuidado su limpio hierro para waffles. Trabajo esta noche y Holland está cerrado los domingos, así que nuestra cita será el lunes por la noche. Odio, odio, realmente odio las noches de los lunes. Nadie mira nada excepto esos estúpidos juegos de fútbol de lunes por la noche, así que Dani sabe que no me pinte. Adiós, señorita Simone, dijo Stassi, abrazando a la mujer. Ah, adiós, Stassface, dijo Simone, besando la parte superior de la cabeza de la niña. No, no, solo mi papá puede, Stassi comenzó a objetar. Hmm, bueno, lo siento, pero no recuerdo cómo se dice Stassi, así que tendré que llamarte Stassface, bromeó Simone. Es triste porque Stassi es un nombre tan bonito, pero olvidé cómo decirlo, así que adiós, Stassface. Bueno, olvidaré cómo decir, señorita Simone, replicó Stassi. Más te vale no olvidarlo, sonrió Simone. De lo contrario, no habrá más waffles. ¿Entiendes? Mientras se afeitaba y se duchaba, Patrick notó que Simone había hecho algunos cambios. Había una toalla rosa grande y esponjosa colgando del toallero en la ducha. Había una bolsa colgando de un gancho en la pared trasera de la ducha. La bolsa contenía una toalla, una botella de champú muy floral y una botella de gel de baño con aroma floral. Mientras sacaba a Upton afuera, escuchó toda la historia sobre las maravillas que él y la señorita Simone habían hecho. ¿Podría ponerse un piercing en el ombligo como la señorita Simone? Y la señorita Simone le dijo a esa mujer malvada con ese estúpido marco que no era lo suficientemente bonita como para ser tan idiota. Y, sabes, acabas de decir una palabra muy mala, interrumpió Patrick la continua monólogo. No, no, solo te lo estoy diciendo, contrata Costasi. No vuelvas a hacer eso, advirtió Patrick, inclinándose para recoger la caca de Upton. Como si estuviera sincronizado, Marco y su dueña aparecieron. La madre de Marco le preguntó a Patrick si sabía lo que hacía su vecina Simone y cómo se ganaba la vida. Patrick sonrió y dijo que entendía que Simone era artista. Ella, comenzó la mujer. Hay orejas pequeñas que no deberían escuchar tu opinión, interrumpió Patrick bruscamente, regresando a su apartamento. Stasi corrió al dormitorio para ponerse su traje de baño. Patrick agarró la basura de la cocina, estaba empezando a deteriorarse. Se sorprendió cuando la bolsa de basura sonó metálicamente. Pelando el empaque de plástico que contenía el tocino, Patrick vio una botella vacía de ginebra de menta de Albertsons y dos botellas de cebo de menta de Mark. Sabía que no había comprado nada de esto. No era abstemio, pero honestamente no recordaba la última vez que había consumido algo más fuerte que una botella de cerveza de cebada. Un chequeo de su refrigerador reveló que faltaban tres botellas de cerveza de cebada. Dios mío, dejé que un borracho cuidara a mi hijo, pensó Patrick. Desesperadamente quería matar a Katherine Winslow por obligarlo a ir a Austin a un seminario extremadamente aburrido e inútil. Quería matar a su esposa separada por no cambiar su semana con él al pensar que Simone Usarsky podría estar bebiendo mientras estaba con su hija, su cara de Stassi en el auto. Patrick quería estrangular a su vecina. —¡Listo, papá! —exclamó Stassi, corriendo fuera del dormitorio. La carrera de Stassi hizo que Upton empezara a correr, corriendo por todo el pequeño apartamento. Patrick tuvo que sonreír mientras el Stassi aplaudía en las graciosas travesuras de la pequeña bestia. Patrick no tuvo que enfrentarse a Simone Usi sobre su bebida. Mientras estaba en una de las habitaciones, el cliente le compró una bebida, la próxima vez que entró en la habitación, recibió aún más alcohol por sus buenos servicios. Danny, el propietario de Coet, le permitió tres bebidas más. Su pequeño Toyota Camry no lo estaba pasando bien cuando chocó contra un Ford F-150 a las 2.17 am. El lunes por la tarde, Patrick estaba listo para matar a cualquiera cuando entró en su sala de estudio después de la escuela. Catherine E. Winslow ni siquiera leyó su informe de seminario, ya había leído el informe de Arthur Patel. Su teléfono celular estaba muerto y el cargador de su auto estaba en su apartamento. La manzana con su almuerzo estaba blanda y las únicas papas fritas en la despensa eran saborizadas con crema agria y cebolla. No fue un buen lunes. Stassie Burke y Stassie Lynn fueron los únicos niños que quedaron en la sala. La señorita Timmons dijo bruscamente que había estado tratando de comunicarse con él y la señora Lynn. La hija de la señora Timmons, Wendy, se cayó en la escuela y se rompió el brazo. La señora Timmons estaba preocupada y quería llegar a Allianz Hill Square lo más rápido posible. Después de echar a M. R. Berkey y a las dos niñas de la habitación, la señora Timmons cerró con llave la habitación y salió enfurecida. Patrick guió a las niñas afuera hacia uno de los muchos bancos de madera bajo el docel. Stassie, cariño, ¿sabes el número de teléfono de mamá? Patrick preguntó suavemente, sosteniendo el teléfono celular de su hija en su mano. Sus preocupaciones no eran culpa de esta niña asustada. Patrick no desquitó su terrible lunes con ella. No gimió cuando ella negó con la cabeza. Papá se llevó nuestro teléfono cuando se fue, dijo la niña en un susurro, abrazando su mochila a su pecho. Bueno, ¿sabes dónde trabaja tu mamá? Patrick preguntó mientras se sentaban en un banco frente a la escuela. Esa, tienda, preguntó Stassie. Las llamadas a dos tiendas Bones & Bones Grocer en el área de Oakleaf no tuvieron éxito. Las llamadas al departamento de productos frescos del Walmart local tampoco dieron resultados. H.M., musitó Patrick, perplejo. Cariño, ¿el apellido de tu madre es el mismo que el tuyo? Sí, dijo Stassie. Se llama Missy. No, no, Patrick rió. Quiero decir, es Lynn, o tiene otro, bueno, lo que sea. Creo que es ella. El coche destrozado se detuvo chirriando frente al banco. La pequeña rubia saltó del auto, lágrimas corriendo por su rostro. Se apresuró hacia Stassie, con los brazos extendidos. Patrick vio las palabras Natural Pigs Grocers bordadas en la blusa de la mujer sobre su pecho izquierdo. Lo siento mucho, lo siento mucho. Miss Gaby me hizo quedarme hasta que llegara Tamara, se disculpó la mujer con su hija. Está bien. Tengo el mismo jefe, estuvo de acuerdo Patrick, poniéndose de pie. No te conozco, eres la nueva maestra aquí, preguntó la mujer, mirando fijamente a Patrick. H.M., no, no, soy Patrick Burke. Soy el papá de Stassie, sonrió Patrick, con la mano en el hombro de su hija. La señora Timmons tuvo una emergencia. Entonces, ¿tuvo una emergencia? ¿Tuvo una emergencia? Miss Gaby exclamó, con los ojos muy abiertos. ¿Y dejó que mi hijo se fuera con un completo desconocido? No soy un completo desconocido, dijo Patrick. Para mí, Stassie y mi hija, tú eres una desconocida, afirmó Miss Gaby. Hola, Patrick Burke, se presentó, extendiendo la mano hacia la mujer. Stassie, entra al auto, ordenó Miss Gaby. Puedes estar seguro de que alguien se enterará. Con un estruendo y una nube de aceite ardiente, Miss Gaby y Stassie Lynn dejaron el estacionamiento de la escuela. Patrick llevó a Stassie a su auto. Al entrar en la sala de estudio después de la escuela al día siguiente, Patrick vio a la señora Linder en su escritorio, ayudando a un niño con sus deberes de matemáticas. La mujer levantó la vista y asintió educadamente a Patrick. Hola, carita de Stassie, sonrió Patrick mientras ella y Stassie Lynn jugaban una partida de uno. Hasta ahora, parecía que Stassie estaba dejando ganar a la pequeña Stassie. Hola, Miss Gaby, dijo acercándose a Patrick. Creo que comenzamos con el pie equivocado ayer. Creo que empezamos con el pie derecho, sonrió Patrick, extendiendo la mano hacia la mujer. Confía en mí cuando se trata de mi carita de Stassie. Sí, bueno, estoy activando mi modo mamá osa, y Miss Gaby sonrió a Polojeta. Oye, ¿quieres ir a Briggs, la pizzería justo al lado? Normalmente vamos a Briggs, dijo Patrick mientras él y la mujer se estrechaban la mano. Oh, Briggs. No he estado allí en años, exclamó Miss Gaby. Vamos, a nuestra cuenta, sugirió Patrick. Patrick. Llegaron antes que Miss Gaby y Stassie, así que esperaron afuera. Miss Gaby y Stassie saltaron de su auto oxidado, y Patrick les abrió la puerta. Sin anchoas, exigió Miss Gaby cuando la camarera del tablero les dijo que se sentaran en cualquier lugar. Normalmente pedimos una pequeña pizza de tres quesos para Stassie y una pequeña extravagancia de carne para mí, dijo Patrick. Oh, espera, ¿quieres que sean veganas? ¿Qué, no soy vegana? Respondió Miss Gaby. Oh, bueno, es, quiero decir, ayer llevabas una camiseta de esa tienda de comestibles, y Patrick comenzó. Solo porque trabajo allí no significa que crea en todo, admitió Miss Gaby. Oye, un sueldo es un sueldo, ¿verdad? Estuvo de acuerdo Patrick. Entonces, Patrick, ¿dónde trabajas? Preguntó Miss Gaby. Las chicas pidieron una pizza grande de tres quesos. Stassie miró a su madre en busca de permiso antes de pedir Dr. Pepper. Los adultos decidieron pedir una suprema sin anchoas y té helado dulce sobre la pizza. Patrick supo que Miss Gaby tenía 21 años. Dejó la escuela cuando descubrió que estaba embarazada. Jimmy Dunn, el padre del bebé, y Miss Gaby nunca se casaron pero vivieron juntos hasta que Jimmy decidió que estaba cansado de la vida matrimonial. La última vez que Miss Gaby supo de él, estaba cumpliendo de 12 a 20 años en la penitenciaría de Manfrey en Luisiana. Todo esto se dijo en un susurro. Stassie Avelin no estaba al tanto del pasado criminal de su padre. Éramos demasiado jóvenes y demasiado estúpidos, dijo Miss Gaby en un susurro. Fuera, tanto Miss Gaby como Patrick estaban nerviosos, tratando de pensar en más cosas de que hablar. Finalmente, Patrick admitió que realmente tenía que irse. Había un animal necesitado y molesto esperando en su casa. De hecho, ambas chicas parecían bastante cansadas. El nivel de ruido que venía de la habitación de Stassie estaba disminuyendo rápidamente. Buenas noches, acordó Miss Gaby mientras Patrick reunía a su cansada carita de Stassie hacia la puerta. Buenas noches, estuvo de acuerdo Patrick y se inclinó para dar otro beso. Cuida, exclamó Stassie al ver a los dos adultos besándose. Patrick sonrió al escuchar dos chillidos cuando la puerta del remolque se cerró. Stassie se burló un poco de su papá mientras él desbloqueaba el auto. Stassie estaba profundamente dormida cuando llegaron al apartamento. Se había vuelto demasiado grande para cargarla, así que Patrick tristemente la despertó para caminar desde el estacionamiento hasta el apartamento. En la audiencia de divorcio, Twaile admitió que aún planeaba mudarse a Norwell, Tennessee, para trabajar en la oficina de Norwell. La decisión de que Stassie se quedara en la casa hasta alcanzar la mayoría de edad no le sentó bien a Twaile. Quería vender la casa y dividir las ganancias en una proporción de 65 a 35 a su favor. Después de todo, fue Patrick quien solicitó el divorcio. Además, quería la custodia completa de Stassie. Margaret Burke, con derechos de visita limitados para Patrick con su hija, la jueza Lisa Webb golpeó su mazo, consagrando su matrimonio. El mazo también puso fin a la larga lista de reclamaciones de Twaile, todas las cuales fueron rechazadas por la jueza Webb. «Buena suerte en tus futuros proyectos», murmuró Patrick oscuramente, mirando la espalda de su exesposa. No se perdió las miradas intercambiadas entre Twaile y Karl Holder, su superior inmediato. La relación entre Patrick y su supervisora, Victoria Baker, no era tan cercana como la de Twaile y Karl. Victoria Baker, su superior inmediata, no estaba en el tribunal con Patrick. Catherine Winslow, la jefa de su departamento, no se sentó a su lado mientras estaban ante la jueza Lisa Webb. Dos días después, la primera señal de que algo iba muy mal fue una llamada telefónica informando que su casa estaba en llamas. Douglas East, un jubilado que vivía dos casas más abajo, llamó a Patrick para informarle que la casa estaba envuelta en llamas y que tres camiones de bomberos parecían incapaces de contener el incendio. Una llamada a la escuela de Stacey confirmó los peores temores de Patrick. Stacey no estaba en la escuela ese día. Patrick llamó a su abogado, quien le dijo que colgara y llamara a la policía. Patrick llamó a la oficina del sheriff del condado de Oakley y presentó un informe de secuestro. Pudo proporcionar la marca, modelo, año y número de placa del vehículo de Twaile, así como la probable dirección de viaje de Twaile y Stacey Burke. Mientras Patrick hacía numerosas llamadas telefónicas, el Toyota Highlander conducía por una larga y desierta carretera de Texas. Hasta si no le gustaba el auto, olía mal. Karl Holder era fumador y fumaba cigarrillos mentolados Benson and Hegis en su auto. Tampoco le gustaba faltar a la escuela ese día, tenía una prueba de historia y estaba esforzándose mucho para estudiar para la prueba. Así que vamos a jugar un juego, dijo Twaile mientras conducía a cuatro millas por encima del límite de velocidad. Se reía para sí misma. Si Patrick pensaba que iba a tener una casa, el pequeño dispositivo que colocó debajo de la cama en la habitación de invitados se encargaría de eso. Programó el temporizador para que se activara a las once de la noche. Para cuando alguien oliera el humo, ella y Dennis Holder estarían a millas de distancia. Twaile no notó las señales de AM y PM en el temporizador. Un juego, preguntó Stassi. Te daremos un nuevo nombre, canturreó Twaile. Hmm, ¿qué tal Cenicienta?, dijo Stassi. Mamá, esto es estúpido. Repancel, tu cabello es tan largo. Oh, oye, ¿no crees que te verás tan bonita con el cabello largo y rojo?, sugirió Twaile. Señora, dijo Stassi. No, no repancel. Denise. ¿Denise? Sí, sí, te ves como la verdadera Denise, afirmó Twaile. Mientras Twaile se dirigía al noreste, Carl se dirigía al este en la enero de 2010. Bajó la ventana, dejando salir el humo del cigarrillo. ¿Pensaba Twaile que podría conducir casi mil cien millas sin fumar? Estaba equivocada, siseó Carl mientras el vehículo no identificado encendía repentinamente su sirena, y la rejilla delantera se iluminaba con una luz estroboscópica azul y blanca. Mientras Carl esperaba en la celda de detención a su abogado, Twaile le preguntó a Stassi. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Mamá, soy Stassi, insistió Stassi. Stassi Mark, no, no, recuerda, es Denise, insistió Twaile, comenzando a impacientarse. Denise Holder, dijo Stassi cansadamente mientras se acercaban a Lemberg, Arkansas. Twaile decidió que ya habían puesto suficiente distancia entre ellas y Texas. Una mirada rápida al reloj en el tablero hizo sonreír a Twaile. En dos horas y media, la casa de Patrick se reduciría a cenizas. Vio un letrero del Home Comfort Inn y encendió su señal de giro. Ahora recuerda, tu nombre es Denise, le recordó Twaile a Stassi, despertando a la niña de su incómodo sueño. Sí, señora, sonrió el recepcionista latino mientras dos viajeras cansadas entraban al vestíbulo del Home Comfort Inn. Hola, sí, necesito una habitación para... comenzó Twaile. He sido secuestrada, dijo Stassi en voz alta. Hay una orden judicial que le impide sacarme de Texas, Denise. Eso no es cierto, dijo Twaile, tratando de reírse de la declaración de la niña. Y mi nombre no es Denise. Mi nombre es Stassi Margaret Burke, gritó Stassi. Es verdad, preguntó el recepcionista a Stassi. No, eso no es verdad. Está bien, nos vamos, espetó Twaile, apretando con fuerza el brazo superior de Stassi. Mi esposa, mi esposa y un tipo se llevaron a mi hijo, siseó el recepcionista latino, señalando a Twaile. Diez años. Diez años que no he visto a mi único hijo, mantuvo la pistola apuntada a Twaile mientras extendía la mano para presionar un botón y llamar a una línea externa en el sistema telefónico del motel. Twaile, mirando el cañón de la pistola y el odio en los ojos del recepcionista del motel, se dio cuenta de que su escape había llegado a su fin. 911. ¿Cuál es su emergencia? Preguntó una voz femenina. Sí, tengo una niña aquí diciendo que está siendo secuestrada, dijo el hombre. Me llamo Simone, y yo, 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 Simone trató de hablar pero estalló en sollozos profundos y agonizantes. Todo está bien, todo está bien, la mujer dio una palmadita en el hombro de Simone. Cariño, todos estuvimos en el mismo lugar que tú, todo está bien. Después de que la furgoneta regresó a la instalación médica de Allianz Square, nueve hombres y seis mujeres entraron en la clínica de desintoxicación y se sentaron en su círculo habitual. Entonces, Simone, ¿por qué crees que fue tan difícil para ti admitir que eras alcohólica? Preguntó Terry Perry. No lo sé, susurró la rubia, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Es porque si lo admitías, no podías volver a ello. Si admitías que eras impotente ante el alcohol, no podrías justificar tu próxima bebida, insistió Terry. No lo sé, repitió Simone. Terry dijo, no lo sé, está bien, no lo sé, gritó Simone. Sí, lo sabes, insistió Terry. Sí, lo sabes, y hasta que puedas ser honesta. No lo sé, no lo sé, y no me importa, rugió Simone a todo pulmón. Teresa Güite, la abogada de Tuía, sugirió que Tuía aceptara un acuerdo de culpabilidad. Karl Holder, el jefe y amante de Tuía, aceptó la solicitud y se ofreció a entregar la evidencia del Estado contra Tuía en el esquema de secuestro y otra cuestión sobre incendio provocado. Teresa le recordó a Tuía, sin embargo, Tuía insistió en un juicio con jurado. Tuía sabía que podía convencer a cualquier madre en el jurado de que tenía el derecho de llevarse a su propia hija, y cualquier hombre en el jurado, Tuía estaba segura de que serían como plastilina en sus manos. Una sonrisa juguetona, un ligero alboroto de su largo cabello rubio, se pelearán entre ellos para justificarlo, dijo Teresa sin simpatía en su voz. Cuando Tuía fue declarada culpable de los doce cargos, deberíamos haber aceptado el acuerdo, dijo Teresa cuando Tuía fue sentenciada a un mínimo de 20 años en la prisión de mujeres de Estados Unidos en Wake, Texas, Mississippi. Stassi J. gritó cuando su madre entró en el salón después de la escuela. Hola, Mississippi Stassi, sonrió, ya recogiendo sus damas. Oh, voy a matar a ese hombre, se rió Missy mientras ella y Willie doblaban. Buenas tardes, señora Burke, sonrió la señora Ortega, apartando su atención del niño que estaba luchando con su ejercicio de lectura. Al oír el saludo, Missy sonrió ampliamente. La señora Ortega sonrió y luego volvió su atención al estudiante después de saludar a la señora Ortega, las tres rubias salieron del salón. Stassi J. sostuvo la mano de su madre mientras Stassi caminaba al otro lado de Missy. Es hora de que dejes de quejarte, serás más alta que yo, dijo Missy, sonriendo. Patrick ya estaba en el remolque preparando la cena cuando el trío entró. Stassi J. seguía chillando, pero Stassi hacía ruidos de arcadas mientras Patrick besaba a Missy en el saludo. Mientras cenaban, Missy recordó a Stassi y a Stassi J. que tenían una cita con el dentista mañana por la tarde. Patrick sugirió que simplemente tomara unos alicates y los usara para sacarles todos los dientes. Problema resuelto, mamá, haz que pare, se quejó Stassi. Missy se quedó inmóvil, levantando el tenedor a la boca. ¿Qué? preguntó Stassi, al ver la extraña expresión en la cara de Missy. ¿Qué acabas de llamarme? preguntó Missy. Oh, ups, lo siento, dijo Stassi, sonrojándose. Oh no, oh no, nunca te disculpes por esto, exigió Missy. Se levantó y se apresuró a rodear la mesa, abrazando fuertemente a Stassi. Ser madre es lo más gratificante del mundo, susurró Missy, besando a Stassi en la mejilla. Entonces, ¿por qué estamos aquí? preguntó Stassi cuando se sentaron. Pensé que te gustaba este lugar, dijo Patrick mientras miraba el menú de LYNCHS. Vinimos aquí para nuestra primera cita, dijo Stassi, luego vinimos aquí cuando ustedes se casaron y cuando compramos la casa, coincidió Stassi J. Creo que son demasiado inteligentes para nosotros, sonrió Missy a Patrick. Creo que tienes razón, sonrió Patrick, tomando la mano de Missy. Chicas, en unos seis meses, van a tener un hermanito o hermanita, anunció Missy. Hermana, exigieron ambas Stassi y Stassi. ¿Y cómo creen que deberíamos llamarla? sonrió Patrick mientras se acercaba la mesera. Stassi preguntó a Stassi J. y Stassi Face, riendo. O no, eso es demasiado, insistió Stassi Patrick. Podría ser Baby Stass, dijo Stassi J. No, Denise, papá, dijo Stassi Face, poniéndose repentinamente seria. Cualquier cosa menos Denise, ¿de acuerdo? Aquí está, Upton. Aquí está el cumpleañero, anunció Missy al entrar Patrick en la cocina, viendo al bestia retorciéndose y gimoteando. Papá, hoy son treinta mil, anunció Stassi Face, dirigiéndose a la cocina. Treinta coma cero cero cero, chilló Stassi J. Tengo treinta y dos, no treinta mil, rió Patrick suavemente, dándole una palmada a su hija mayor en el trasero. Después de que Patrick y las dos niñas se fueron al trabajo y a la escuela, Missy limpió la casa. Siete meses de embarazo dificultaban un poco sus esfuerzos, pero sonrió felizmente mientras trabajaba. Luego horneó un pastel de chocolate. Después de su fiesta de cumpleaños en el restaurante Chinolingo, escuchó la pequeña camioneta del cartero detenerse y miró por la ventana de la cocina mientras un hombre de mediana edad ponía algunas cosas en el buzón. Aunque sabía que él no podía verla a través de las ventanas tintadas, le hizo un gesto al hombre. A las tres quince, ella y Upton estaban en la larga fila de autos recogiendo a los niños de la escuela primaria Anne Richards. Upton gimoteaba y ladraba desesperadamente a cualquiera que mirara su auto. Finalmente, ambas niñas subieron al auto y Upton se lanzó al asiento trasero para lamer, arañar y rascar a las dos niñas hasta que se distrajo. «Dios, Upton, solo nos fuimos por un par de horas», dijo Stassie Face. Mientras las niñas hacían sus deberes, Missy recordó que el cartero había puesto el correo en su buzón. Salió y recogió tres facturas, un folleto publicitario y un gran sobre rojo dirigido a Patrick Burke. Después de la cena en Lingo, los Berks regresaron a su hogar en Oakley. Patrick sopló las treinta mil velas en su pastel de heladera. Agradeció a su esposa por la costosa pluma y a las dos niñas por sus tarjetas de felicitación hechas a mano. «Oh, sí, llegó en el correo hoy», dijo Missy mientras encontraba el gran sobre rojo en una canasta de mimbre en el mostrador del desayuno. Patrick miró el sobre. No había dirección de remitente, ni sello, ni matasellos. Aparentemente, alguien más que el cartero lo había colocado en su buzón. Abrió el sobre con la uña del pulgar. La sangre de Patrick se heló al leer el mensaje en la parte inferior de la tarjeta sin firmar, «Recordé tu cumpleaños este año». Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda cáscara no te engañe. Y sigue escuchando la próxima historia porque esta historia no es nada comparada con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!